Palacio da Alborada, Brasilia. ¿La Bauhaus en Brasil o Brasil interesado en la Bauhaus? En 1936, Óscar Niemeyer, un joven arquitecto brasileño, fue enviado para recibir a Le Corbusier, el arquitecto moderno vivo más importante, a su llegada a Río de Janeiro a bordo del Graf Zeppelin, el dirigible transatlántico alemán. Corbus descendió del aire, según me explicó Niemeyer, como un poderoso dios que visitaba a sus diminutos devotos. Por supuesto nos impresionó. Sabíamos que teníamos que conocerlo todo acerca de Walter Gropius y la Bauhaus, pero en Le Corbusier vimos algo más que la veneración a las máquinas y unas maneras europeas rígidas. Si Le Corbusier aprendió mucho del baile sensual de las formas brasileñas, fue Niemeyer quien convertiría esas formas, aunque aprendiendo de Le Corbusier, en su brillante sello personal. Con el encargo de diseñar Brasilia, la nueva capital de Brasil, junto a Lucio Costa, el primer edificio monumental de Niemeyer fue el diáfano Palacio de Alborada, la residencia oficial del presidente de Brasil. De una belleza cautivadora, el palacio resplandece en una península con su césped de un verde esmeralda perfectamente cegado y sus colibríes, con vistas al lago Paranoá, una vía navegable creada como parte del diseño de la nueva ciudad, muy lejos del río y del mar. ¿Qué es Brasilia sino el amanecer alborada de un nuevo día para Brasil? Proclamó el dinámico presidente Juscelino Kubitschek, que pretendía que la capital estuviese lista en sólo cuatro años. Un nuevo amanecer también para la arquitectura moderna. Aquí el racionalismo del diseño moderno se encuentra con los colores, la danza visual, la pura energía del arte y la cultura de Brasil. Aquí el arte moderno se expone junto a tapices históricos y el barroco se junta con la Bauhaus. Silas Shippendale de la Inglaterra del siglo XVIII lucha discretamente por ganarse la atención con sillas Barcelona de Mies van der Rohe. La luz moteada que se refleja desde el lago, ondea con delicadeza en los suelos de mármol y los techos blancos. En efecto, el efecto de este matrimonio, entre el arte y el diseño moderno e histórico, entre la arquitectura racional y la sensual, resulta muy cautivador. Aunque el palacio de Alborada tiene parte de sus raíces en el racionalismo alemán, una parte de la familia de Niemeyer, como su apellido sugiere, era de origen alemán. Este agradable edificio también se encuentra muy lejos, geográfica y culturalmente, de Dessau y la Bauhaus. Siempre he querido que mis edificios sean lo más ligeros posible, me explicó Niemeyer. Que toquen el suelo con delicadeza, que bajen en picado y se eleven y que sorprendan. La arquitectura es invención. Debo ofrecer placer además de funcionalidad. Si sólo te ocupas de la función, el resultado apesta. Muchos de mis edificios son monumentos políticos o cívicos, y algunos también aportan placer a la población sin poder. Niemeyer me explicó otra historia. Walter Gropius vino a verme a mi casa de canoas. La diseñé en una secuencia de curvas naturales que fluyesen con el paisaje. Gropius me dijo, es preciosa, pero no se puede producir en masa. Como si yo tuviese esa intención.